Yo me alegro mucho, yo me alegro mucho como está el trabajo con él. La verdad es que nunca me imaginé ver la casa así de Doña Roa. De Doña Roa le voy a decir porque ya no quiere que me suene su nombre, Doña Roa. ¿Y tu mamá cómo está? Bien, él me ha trabajado. Yo no quería trabajar porque cuando él está llegando, yo fui Guanabá. Yo le conté a él y yo tomé unas mismas cosas, entonces por eso me interesa. Mira, pues como te digo, yo no sé qué chismoles armaron aquí entre ellos. Por una suscriptora, por otro canal. A mí no me interesa eso. Simplemente yo te venía a preguntar eso, así si te han venido a vos a dar alguna citación para mi persona. No, no. Si tuvieras así, yo ya rato no fuera comunicado, pero no. No, esa no, no hay nada. Otra cosa, don chico, va a llamarme, ya no le contesté, don chico. Que no le contestes algo, no todo lo que ves. Pero aquí está. No, no le manda con la familia. Mira, así quedó. Y entonces sí, como le digo yo, usted no tenga pena, pero si usted los quiere acompañar el día de la audiencia a los niños, como dicen muchos de compañía, no se le quita nada. No, no. No, no está. Si, porque, que Marcelita y yo sé. Como... Solo lo que ha llamado aquí está declarado es chico. Ah. El curso que le dice el señor. Él sí ha llamado Él está dispuesto el día de la audiencia Él va a venir Porque el patojo más grande lo irá a traer Sí Él quedó como papá ese patojo Él sí va a venir Pero el juez no Con nosotros sí no se puede Con nosotros sí no se puede tener comunicación ¿Por qué? Porque No lo permiten las leyes No, todavía no Hasta la mera audiencia ustedes nos van a ver ahí ¿Qué sentís? ¿Qué vas a ver a tu Miguelito? Ay, Dios Tal vez ahí voy a estar gritando por ver a mi hijo Que ya camina, yo sé cómo está De bonito mi hijo Porque sí estaba galán que estaba conmigo Pero dicen mucho que está de bebé Como dicen muchas personas que No, se miraba bonito Vieron ellos bien listos Sí, ese día Incluso estaban en ¿Cómo se llama? En el sanatorio Sí Como te digo, pues esperemos Queremos que Que todo Les salga bien Y como les digo Con el tema De que De que De que Declaré yo De que Que quería Y todo esto En los videos ¿Va? Que van a diciendo que Digamos que Que está embarazada Que va a ser papá Que esto Que lo otro Yo no pongo los títulos Por molestar Porque a la gente Pues eso le gusta Pero cuando sea algo así Mejor yo lo digo Incluso Ahorita aquí le vine a preguntar a Sonia Entonces Yo tenía esa duda Porque si Sonia me dice Me dice Sí Me dice Sí Miguel Fíjate de que De que Usted Usted tiene que ir O usted no tiene que acompañar O usted tiene que hacer eso Entonces yo si hubiera ido Pero ya que dice Sonia Que no hay una situación Entonces Si yo los quiero acompañar Pues estaría bien Pero Pero lo que no quiero Es entuspecer el proceso Porque a mí De un principio Me dijeron De que yo me tenía que alejar De ese proceso O sea que yo no podía Sí es cierto Sí Pero como dijo La PGN hace poco Como se los voy a repetir otra vez Que dijo Las cosas que eran Que pasaron de antes Que ya no De Ya no siguiera adelante Otra vez Que dejar todas las cosas Que pasó antes Dijo Dejándolo todo atrás Y seguir alejando De nuestra vida Sí Es el que dejaron O sea que la vez un poquito Ahorita vamos a terminar el video Si no me lo van a cortar Sí Pues sí No es que esa era la duda Que yo tenía Pero Bueno Ahorita no está tu mamá No está tu mamá Pero Creo que las personas Que han ayudado Con este proyecto Se merecen un gran agradecimiento Y más que todo Es para tus hermanitos Para Marcela ¿Cómo te sentís tú De que Ay Dios feliz Me siento que Marcela Va a venir Que sea Como dice mucho Una familia Va a recuperar Que el juez está decidiendo Que una familia Pero Como dice mucho Que mis hijos Van a estar con la familia Pero siempre van a estar Una mujer que les va a cuidar Porque yo A mis hijos Yo no permito Que una familia Les toca la cara Y menos yo Que no les Sí A veces que me enoja Pero uno de mamá No puede soportar Yo me siento feliz Que mis hermanitos Y mis hijos Van a estar un mes Con la familia Pero que Dios Toca el corazón El juez Más después Que regresen aquí Y van a estar tranquilos Cada uno Con tus cuartos ¿Pero cómo te sentís Ya ver Estos cuartitos? Muy contento No hubiera así antes Tu hubiera así Que era Y Dios La pequeña Tal vez no fuera A recoger los niños Pero como eran Como dicen ellos Era una casita más Tenay lo era Y por eso Ellos se dieron cuenta Y un chisme De una persona Así Fueron todas las cosas Pero por algo Salió también Como dice mucho Dios Propone uno Y Mira este Si tuvieran uno Y los patrofos No estuvieran ahí Tampoco no está eso Sí Sí Pero bien Dios hace todo Bueno Sí La verdad Que Que es Está muy bonito La casa La verdad Que me quedé sorprendido Cuando 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 yo venía De allá afuera Ya no se miraban Todos los palitos Así Ni nada Ya se miraba Bien cambiado Todo Dice tu hermana Que ya próximamente Ya van a tener Las puertas Las ventanas Ya Estos días Aparece De mañana O hoy No tanto Entonces Preguntale a tu mamá Si ella quisiera Pues Hacer una inauguración Darle gracias a Dios Por todo lo que ha dado Y a mí me gustaría Antes de que fuera La La Como se llama La La Como se llama esto La La audiencia Para que ya la casa Esté inaugurada Y venga algún pastor Y ore O alguien va Y le dé la bendición A la casita Para que Todo Todo vaya bien Va Si decía usted También Que dicen al público También Como dicen mucho Al público También Que siempre han apoyado Lo que yo Lo que sí Te digo de una vez Sonia Yo no quiero Ahorita problemas No Pero como le digo yo Ya ahorita Ya ahorita Lo pasado Lo pasado Si tú Estuviste por allá Por allá A mí no me interesa Simplemente yo vine A preguntar Cosa de mi persona Y de paso Grabar Como está la casa Para la suscriptora Que ha apoyado Bastante A doña Rosa Pues Mirar como está La situación De la casa La verdad Que todo está muy bonito Si yo nosotros O en algo Te ofendimos Sonia Pues disculpaba Si Si mi persona En algo Pues Te causó problemas A vos Y a tu familia Y Y poniendo los videos Pues Lamentablemente Se llevaron A los niños Pues yo también Te disculpas Por eso La verdad Que es Algo que yo Tenía que hacer Como persona Que Muchas personas Piensan que uno Por malicia Lo hizo Y todo La cuestión Que era esto Era que ellos Disfrutaran Era que las personas Los ayudaran Era que Ellos Fueran a disfrutar De todo esto Pero Primero veo Todo va a cambiar Y si Ha cambiado Bastante Ha cambiado Bastante Felices Sentía Bueno Yo le digo A mi mamá Hace poco Fuimos La nueva Y yo le digo Yo Me recuerda A Miguel Le digo ¿Qué te ha hecho Miguel? No Miguel Se ha presentado Como un hermano En la casa Porque yo Le comprimos Un plato de comida Y yo le dije Por Miguel Conocimos En todo este lugar Porque yo De yo De la casa Yo nunca Conozco Salir Conocimos Que es Allá Donde fuimos A ver A los niños Pasamos A donde El Pollo Campero Pero es un lugar Tan bonito Cuando va a ser Otra vez Así le digo Que hablan La gente Le digo Hablan Otros canales Pero si Estuvimos Feliz Cuando Miguel Salimos Si Entonces Miguel Como iba a grabar No se podía Llevar Los niños Pero era cierto Pero era muy feliz Cuando Miguel Nos llevaban A comer Conocimos A la nueva Conocimos Otro lugar Que usted Va a traer Una enferma A saber A donde Que es cierto Si Y yo le dije A mi mamá Hace poco Me recuerda De Miguel Le digo ¿Por qué te recordas Que te ha hecho Algo No Todo el pasado Que hemos caminado Con él En el carro Vamos chingados Ah si Esa es una vida Más alegre Que había antes Era muy bonito Si mira Pues yo no se El sentido De que vos Cambiaste De padecer O no se Yo no Yo como te digo Yo no me puedo Meter en tu mente Ni en la mente De nadie más Simplemente Yo estoy trabajando Con lo que Me toca a mi Trabajar Pero la verdad Que yo Yo le agradezco Mucho a las personas Que Que han apoyado Aquí Incluso Que le han apoyado A Sonia También Para que Pueda tener Su hogar También Tal vez No fue Lleitamente Con mi canal Pero Pero Se llegaron Las bendiciones Igualmente Aquí Pues tal vez No se pudo Grabar Todo el procedimiento Pero la verdad Es que está Muy bonito Está muy bonito Todo Me gusta Me gusta Bastante Calidad Calidad Se mira Se mira Aquí el cuarto De Marcela de tu mamá y de Johanita este de quien Marcela con Johanita ahora aquí Chico con Julio ahora aquí son los de Daniel solo de Danielito este porque ese es un pateo que hablaba mucho en el video es cierto Daniel era uno bien pilas si hombre Daniel era uno bien pilas pero que bueno la verdad que que bueno que ya vayan a traer las puertas y esperemos va a preguntarle a tu mamá si ella desea para que también nosotros vengamos y hagamos una oración si ella desea y si ella quiere yo como les digo como dice Sonia yo no vengo ni a pelear ni a ni a hacer chismes ni a hablar de nada simplemente yo vengo a mostrar como está la casa y a preguntarle a Sonia si había alguna cosa también pero no hay nada porque nosotros somos mamá de los niños no han dicho nada si algo pasara y si el juez dictaminara ese día que quiera hablar conmigo o algo pues ya va a ser un proceso aparte va pero bueno tenía que saber el público también que si el juez quiere si porque yo que soy mamá de los tres bebés a mi no me han dicho nada a mi no me han dicho yo quiero ver el hombre que toma video no a mi no si hombre fíjate que el error de nosotros fue fue decir haber uno hecho unos videos si no se hubieran hecho esos videos pues como te digo nada de eso ya ha pasado pero bueno no hay mal porque él no venga ahí está esa bendición y creo que doña rosa igualmente sigue trabajando ahí en la peladora vos también vas si estaba pelando pero cuando no pues si yo voy pues si también es casa ¿cuánto ibas ahí? ya 11.55 bueno entonces que Dios me los bendiga pues mucho gusto pues Sonia cualquier cosa ahí estamos a la orden vaya igual ahí está la casa va preguntarle a tu mamá si se puede venir a ver cuando ya estén las puertas de las ventanas solo porque los suscriptores lo piden para que me está bien y cualquier cosita pues si ustedes necesitan o algo pues ahí me llaman cuando sea la audiencia de repente echamos ahí la compañía o no se va bueno